Pues el experimento insecto o arácnido lo que vamos a tener es que definir previamente lo que es un insecto, que lo podemos hacer perfectamente en la introducción de nuestra clase, ya que un insecto son animales invertebrados del filo de los artrópodos que se caracterizan por tener un cuerpo dividido en tres partes. Aquí con una hormiga se pueden ver perfectamente, las tres partes son cabeza, tórax y abdomen. Además todos los insectos tienen tres pares de patas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y casi siempre tienen dos pares de alas. Por ejemplo esta hormiguita no tiene, pero una libélula pues aquí vemos que sí tiene dos pares de alas, aunque algunas veces tienen un solo par de alas o incluso ninguna. ¿Y de qué se diferencian los insectos, por ejemplo, de las arañas, de los arácnidos? Mucha gente piensa que los arácnidos son insectos, pero las arañas no son insectos, ya que las arañas siempre tienen cuatro pares de extremidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro pares de patas. Y nunca tienen alas. Así que si vemos un pequeño animal con alas y tres pares de patas, lo más probable es que sea un insecto. En ningún caso será un arácnido. En nuestra clase vamos a tener un montón más grande que el que hay aquí de insectos y arácnidos mezclados u otro tipo de animales. Y les vamos a dar a los alumnos a cada uno unas pinzas. Y van a tener que separar arácnidos de insectos, arañas de insectos. Así, por ejemplo, podemos poner los arácnidos a la derecha y los insectos a la izquierda. Podemos utilizar, para hacerlo de un modo más profesional, una lupa, como la que tengo yo aquí, con la que nos va a permitir contar perfectamente las patas que tienen estos animales. Así pues, vamos a ir uno por uno. Si es posible, los vamos a ir recogiendo con nuestras pinzas y vamos a contar el número de patas. Este tiene seis, así que es un insecto. Seis patas es un insecto. Y así vamos haciendo con todos. Aquí vamos a contar y aquí contamos ocho patas. Así que es un arácnido, una araña. La vamos a poner a la derecha. Al final de esta actividad vamos a tener insectos en un montón y arácnidos en otro. Es la mejor manera de diferenciar unos de otros. Pues ahora vamos a hablar de una característica muy, muy típica de los insectos. Y es que los insectos, como vamos a ver en estas imágenes de aquí, se pueden camuflar de una manera increíble. Y se camuflan imitando su entorno para protegerse de los depredadores, para evitar ser devorados. Y este camuflaje, como vamos a ver, consiste en jugar con los colores y las formas del entorno. Y vamos a ver cómo hay algunos insectos que verdaderamente se mimetizan con el entorno. Así que vamos a apartar todo lo demás y les vamos a dar a los alumnos estas fichas que están en los ficheros descargables que se pueden imprimir antes de la clase. Y les vamos a dar un tiempo para que descubran todos los insectos que están camuflados en estas fotos. Así pues, les vamos a dar por grupos estas hojas y ellos, en modo un poco, si queremos, competitivo, para ver quién es capaz de encontrarlos primero dentro del grupo, van a ser capaces de distinguir dónde están estos insectos. Voy a dar una pasada rápida y vamos a ver si somos capaces de ver los insectos. Los voy a señalizar. Aquí está este insecto. Aquí tenemos aquí las patas de este insecto. Este está camuflado en esta hoja. Este de aquí está aquí abajo. Aquí tenemos una mariposa. Y aquí tenemos una araña perfectamente camuflada. Aquí están las patas. Aquí tendríamos otro insecto. Aquí está mariposa. Este no sería un insecto, sería una oruga. Y aquí otro insecto palo. Así que les vamos a dar un tiempo. Algunos se ven mejor que otros, pero creo que esto lo van a hacer bastante rápido. Y así van a aprender cómo juegan con los colores y la forma del entorno los insectos para camuflarse. Pues aquí tenemos el experimento ojos de insecto. Lo primero que hay que decir es que los ojos de un insecto son muy, muy diferentes a los que tenemos los humanos. Ya que muchos de los insectos disponen, aparte de los ojos simples, disponen de unos ojos compuestos, que son bastante grandes y están localizados a ambos lados de la cabeza, como podemos ver aquí en la libélula. Y estos ojos son muy, muy diferentes a los nuestros, ya que son muy complejos y son capaces de generar en el cerebro de los animales imágenes que revelan la forma y el color de los objetos. Y cada uno de estos ojos compuestos está formado por muchos, muchos pequeños ojos o unidades llamados homatidios. Así que aquí tenemos lo que sería un ojo compuesto de un insecto formado por diferentes homatidios. Y nosotros, los humanos, como no estamos acostumbrados a ver a través de este tipo de ojos, no somos capaces de interpretar la información que nos llegaría a través de este ojo. Es bastante divertido y vamos a ver cómo veríamos las cosas a través de este ojo. Vemos que lo vemos todo multiplicado. Y ahora lo que se trataría de hacer en este experimento es lo mismo de antes, pero usando este ojo compuesto. Es decir, vamos a ver lo que es insecto y no insecto. Vamos a contar patas, pero cerrando uno de los ojos y por el otro ojo mirando a través de este ojo compuesto. Así que tendremos que tocar los animales y contar las patas tocando. Ya que este ojo compuesto, como vemos aquí, nos va a hacer mucha más difícil la labor de contar las patas de estos animales. Así pues, aquí vamos a aprender que muchos insectos tienen unos ojos llamados ojos compuestos. Doblamos en dos triángulos y luego doblamos en dos rectángulos. Y vamos a obtener algo así. Dobleces aquí, aquí y en las dos diagonales. Entonces, una vez que tenemos esto, vemos cómo la forma que tiene este papel nos permite coger de aquí y de aquí y cerrar. Entonces, ahora vamos a obtener algo así. Visto desde arriba y visto desde abajo. Obtenemos esto, un triángulo. Lo doblamos bien. Y vemos estas dos partes que salen aquí. Pues vamos a formar aquí un doblez. Y aquí. Nos fijamos, dejar aquí un pequeño espacio. Y apretamos bien. Ahora tenemos esto y vemos aquí cómo podemos levantar por aquí. ¿Verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer. Levantamos que sobresalga un poquito por aquí. Ya que por ahí es por donde vamos a doblar. Aquí. Doblamos hacia adentro. Y ahora doblamos la mariposa. Y aquí tenemos una mariposa que lo que podemos hacer ahora es colorearla. Yo tengo unos colores aquí. Y las alas de las mariposas son perfectamente simétricas. Así que vamos a intentar conseguir con los colores y las formas un poquito de simetría. Vamos a pintar por aquí. Utilizar colores parecidos, sino iguales a ambos lados. Y esto ya va a la creatividad de cada uno de los alumnos. Ya que esto se lo van a poder llevar a casa. Si ellos quieren. Así que la parte más complicada es la de doblar el papel. Y si son alumnos muy pequeños seguramente les tengamos que echar una mano. Y si son alumnos un poquito mayores, pues lo podrán hacer. Tenemos que contar el tiempo del que disponemos para acabar esta actividad. Ya que si son pequeños, pues nos puede llevar un muerdato. Así que... Ahí pintamos nuestra mariposa. Y lo que le vamos a añadir ahora son los limpiadores de pipas. Que son estos de aquí. Podemos utilizar este que es un poquito más grande. Lo vamos a doblar a la mitad. Y se va a quedar así. Tenemos una mitad. Que es la que vamos a poner por aquí. Y es lo que va a ser el cuerpo de la mariposa. Y ahora le tenemos que hacer las antenas. Que lo vamos a hacer... Así, girándolo. Como tiene un alambre por dentro, va a adquirir la forma que nosotros queramos. Podemos girar aquí un poco como son las antenas de las mariposas. Aquí tenemos la mariposa con el cuerpo y las antenas. Ahora tenemos que cortar este limpiador de pipa que es un poquito más grande. Lo vamos a cortar en cuatro trozos iguales. Ahí, un corte. Y ahora lo dividimos a la mitad. Y le metemos otro corte. Lo dividimos en cuatro partes. Aunque vamos a necesitar solo tres. Para los tres pares de patas. Y ahora es muy sencillo. Los metemos por ahí. Y lo que tenemos que hacer es girarlos así. Y como hemos hecho antes, darles una vuelta con los dedos. Y se van a quedar ahí perfectamente en su sitio. Y lo mismo con esta. Le vamos a dar un poquito de formas de patas. Así. Vamos a moldearlo. Y ahí tenemos ya nuestra mariposa perfectamente hecha. Esta se la pueden llevar a casa. Y quizás es un poco complicado aprender cómo se hace. Pero bueno. Si lo necesitan, pues siempre tienen los vídeos y al profesor para echarles una mano. Así hemos creado nuestro propio insecto. En este caso, una mariposa.